el compromiso por informar el quehacer de la palabra entre el micrófono y la pluma puntos suspensivos presidente de méxico muy buenos días carlos pozos reportero de petróleo energía presidente ayer fue un día singular ayer se dio la primera inhabilitación de la cuarta y ayer también se dio la primera renuncia de su administración presidente continuará usted con la austeridad republicana caiga quien caiga y presidente saber si en estos 11 días de 11 meses después de que ganó en julio y seis de su administración le ha resultado fácil gobernar a los 120 millones de mexicanos que somos si me siento muy bien muy seguro este y optimista les puedo decir que vamos bien señor presidente carlos pozos de la revista petróleo energía presidente ante la avalancha de análisis de su primer y tercer informe de gobierno por parte de periodistas columnistas comunicólogos analistas y políticos quisiéramos saber un autoanálisis de parte de usted en el sentido cuando le han dejado algunos miembros de su gabinete la pregunta con todo respeto es el ganso ha perdido alguna pluma en estos nueve meses de gobierno qué tal méxico muy buenas tardes mi nombre es héctor latempa y estamos en su programa estamos estrenando programa que se llama entre el micrófono y la pluma y tenemos un gran invitado de honor nuestro padrino pero antes de entrar a su semblanza vámonos a este mi La Maestría en Periodismo Político En la Escuela de Periodismo Carlos Septién García Cuenta con un diplomado de actualización periodística Por el Instituto Tecnológico De Estudios Superiores de Monterrey Entre otros cursos y diplomados En actualización para profesionales De la comunicación Se ha desempeñado en diversos cargos En el sector público y privado Destacando 37 años como reportero En periódicos como El Heraldo de México Ovaciones, El Universal Y Diario de México Así como colaborador En la revista Vértigo En el sector público Ha fungido como jefe de información De la Procuraduría Federal del Medio Ambiente Y de la Delegación Azcapotzalco Director de Comunicación Social De Sosicultur Jefe de monitoreo De la Comisión Federal de Electricidad Coordinador de Comunicación Social De la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales En la FEPADE Y Subdirector de Información De la Presidencia de la República Durante el Gobierno Del Presidente Ernesto Cedillo Nada más y nada menos Le seguimos Hay más todavía En el sector privado Ha estado a cargo De la Coordinación de Medios Y Prensa De Organismo De la Iniciativa Privada Como la Cámara de Comercio México-Estados Unidos Del Consejo Nacional Agropecuario Cámara Americana de Comercio Asociación Mexicana De Geofísicos De Exploración Colegio de Ingenieros Petroleros De México Premio Nacional De Periodismo Año 1996 Otorgado Por el Club De Periodistas Ha sido galardonado Recientemente En el 2017 Con la Presea Al mérito periodístico Y reconocimiento A la trayectoria Profesional Por parte Del Senado De la República Y Comunicadores Por la Unidad En ese mismo año También obtuvo La Presea A la trayectoria Periodística En la 25 Entrega Del Club Primera Plana Desempeñándose Como ponente En cátedras De Relaciones Públicas En las Empresas En la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales Del Centro De Estudios De Comunicación De la UNAM Desde el año 2010 Trabaja como gerente De comercialización Y reportero En las revistas Líderes Mexicanos Y Petróleo Y Energía Actualmente Con una columna Llamada Los Pozos De Carlos Pozos Y con un canal En Youtube Que es Lord Molecula Oficial Y en redes sociales Vive en la Ciudad de México Casado con Isabel Gama Quien siempre La ha acompañado En los buenos Y malos momentos De la vida Como cuando En marzo De 1994 En Aguascalientes Le preguntó A Luis Donaldo Colosio Teme usted Por su vida Misma pregunta Que hizo En enero Del 2019 Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y quien respondió Si temo por mi vida Pero no soy un cobarde Señoras Y señoras Con ustedes Y es un honor Para mí Presentarles A nuestro padrino De este programa El señor Lord Molecula Muy buenas tardes Héctor Mil gracias Gracias colega De las mañaneras Al contrario El agradecido soy yo El agradecido Por esta invitación Y el agradecido A tus audiencias Que nos están Escuchando Y viendo Entiendo Y agradecido A puntos Suspensivos Y a este programa El micrófono El micrófono Y la pluma Así es Pues muchas gracias Y la verdad es que Esperemos que nos traigas Muy muy buenas Suerte Yo sé que así va a ser Como vuelvo a decir Nuestro padrino Y para mí es un honor La verdad es que Tengo poco tiempo De conocerte Pero en este tiempo De conocerte La verdad es que Pues bueno Tenemos todo un mundo Desde que estábamos Ahí siguiendo las mañaneras Te empezamos a ver Luego luego Que empezaste a destacar Por muchas cosas Pero bueno Vamos a ir entrando En ese punto Poco a poco Primero que nada ¿Quién es Carlos Pozos? Héctor Mil gracias Gracias Héctor Gracias colega Colega de De las mañaneras Al contrario El agradecido soy yo El agradecido Por esta invitación Y el agradecido A tus audiencias Que nos están Escuchando Y viendo Entiendo Y agradecido a puntos Suspensivos Y a este programa El micrófono El micrófono Y la pluma Así es Pues muchas gracias Y la verdad es que Esperemos que nos traigas Muy muy buena suerte Yo sé que así va a ser Como vuelvo a decir Nuestro padrino Y para mí es un honor La verdad es que Tengo poco tiempo De conocerte Pero en este tiempo De conocerte La verdad es que Pues bueno Tenemos todo un mundo Desde que estábamos ahí Siguiendo las mañaneras Te empezamos a ver Luego luego Que empezaste a destacar Por muchas cosas Pero bueno Vamos a ir entrando En ese punto Poco a poco Primero que nada ¿Quién es Carlos Pozos? Mira Carlos Pozos es El hijo Mayor de Ocho hermanos De clase proletaria Este Que he estudiado siempre En En escuelas públicas Siempre Mis estudios Han sido A base Del esfuerzo Y no del privilegio Como decía Este El presidente Pues se Me tocó La El tiempo De vivir En Con el pase automático Si no hubiera sido Fue ese pase automático Creo que no estuviera aquí Entonces este Vengo De un padre Que emigró De De Tabasco Tengo Sangre tabasqueña Y mi madre José Antonio Pozos De parrilla Mi madre María Elena Flores Soto Ella Del oro Hidalgo Y pues Ambos Expulsados De esos estados Por este La carencia De oportunidades Por este Por esos Viejos Régimenes Que Expulsaban De sus estados Y no le daban El arraigo El trabajo A esas personas Igual que muchos Fueron expulsados De De los estados Hacia El centro De la ciudad Y Hubo muchos A los estados unidos A algunas otras partes Del mundo Es Carlos Pozos Un Un ser humano Así es Así como lo vemos Y bueno También Que siente Y piensa Donde Donde pasaste Tu infancia Que fue de tu infancia Donde estudiaste En tu primaria Tu secundaria Bueno mira Yo estudié En la escuela Este De una escuela Enrique 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 No recuerdo bien El apellido Krause No 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 En la colonia Pantitlán Este Una colonia Proletaria Después en la secundaria En la secundaria Diurna Número 60 República de Honduras En la calle 4 De la colonia Pantitlán Y Este Y avenida Norte Estudié Mi Este Educación Media En el CCH Oriente Y Este Después de ahí Estudié un año En la facultad De Como oyente En la facultad De veterinaria Porque quería ser Este Veterinario Pero No se pudo Y Este Estuve un año Como oyente En veterinaria Y después de ahí Me fui Este Gracias a Dios Este Reprobé Reprobé Este También Estadística Y matemáticas 4 En CCH Entonces tuve que Recursarlas Las pasé Aprendí Y tomé el toro Por los cuernos Es cuando Le tengo que entrar Para poder pasar Pude pasar Y de ahí me fui Este A la ENEP Aragón Ajá Y ahí estudié En la ENEP Y soy De los Nosotros decimos Los araganes De las primeras generaciones De la ENEP Aragón Ah muy bien Bueno Y para nuestra audiencia Porque yo sé muy bien En la mañana tuve la oportunidad De hacer un en vivo Allá en lo que estábamos Este Formados Para entrar a la mañanera Si Y algunas personas Me preguntaban Yo les comenté Que te íbamos a tener invitado Y pues tienen mucha curiosidad Por conocer esta parte Humana De Carlos Pozo Y por eso también Me quiero remitir un poco A tu infancia Pues Cómo fue Fue una infancia feliz Fuiste un niño feliz La pasaste bien O Cómo la recuerdas Sí Obviamente La pasaste bien O Cómo la recuerdas Sí Obviamente Que Pues es Con carencias Con carencias Porque Pues el dinero no alcanzaba Y mi mamá tenía que trabajar Y mi papá Pues también Mi papá tiene un taller En la colonia Guerrero Todavía lo tiene De anuncios luminosos Pero pues este Era otro México Otro México Donde Pues Aunque hacía falta En los servicios En la casa No había No había agua Teníamos que ir a A carrear agua En un carrito Que no hizo mi papá Entonces este Para bañarte Y todo eso Pero fui feliz Finalmente Aunque eras el mayor También parte ya de responsabilidad A ver por los hermanos La verdad es que Desde pequeño Tener responsabilidades Eso es Es muy importante El cuidar de tus hermanos El ser la guía El ejemplo El ejemplo Entonces este Pues Aún con eso Esas responsabilidades Que me dejaban a cargo De De mis hermanos Este Fui feliz Ok Carlos Y bueno ya De ahí nos pasamos Que ya estabas En el CCH Te enfrentaste Con estos retos De superar Máteres que habías reprobado Y en el mismo tiempo Ahí se empezó A dar esta onda Del amor Como andabas ahí Con lo de las chavas Fuiste noviero No lo fuiste No yo como el papa Siempre Eso No pues igual que todos los jóvenes Todos los jóvenes Así como ven de calvo Tuve mi cabello Mi mata Y pues obviamente Que este En el CCH Pues te sientes Este Te sentías el revolucionario El este El que ibas a hacer La revolución El Che Guevara El Che Guevara Este Y más en el CCH En los CCH Claro Que era una nueva Este Forma de educación En el país Que no te obligaban A entrar a clases Era tu responsabilidad Que te dejaban El estudiar Y el Y el asistir Y el hacer las tareas Y el participar De ti dependía Y el vestido Como uno quisiera ¿No? Y decir Si, si Sin uniformes Sin nada Y muchas tentaciones ¿No? Muchas tentaciones De las cuales Este Gracias a Dios Nunca caí en En nada En nada Porque Pues yo sabía que Como te digo Tenía que ser el ejemplo De mis hermanos ¿No? Si me echaban Mi Che Guevara ¿No? Pero este Ya en el último año De 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 CCH Este Pues ingresé A trabajar Para Pues tener Para los útiles Para las fotocopias Y entonces Entré como mensajero A través de la Asociación de Industriales De Iztapalapa Me dieron chance De Primero de almacenista Miento De almacenista Y después de ahí Me dieron la oportunidad De De ir A cobrar Y empecé A salir A cobrar Este Facturas Cheques Este En una Brasilia En una Brasilia Ahí ya tenía 18 19 años Si 18 19 19 años Si 19 años Entonces Pues Se Combinaba Las dos Este La CCH Y la escuela Y después Ya terminé Te digo El CCH Reprobé Este Matemáticas Y probabilidad Y Este Y estadística Este Ese año Pues Este Me apliqué Porque Pues me sentí mal Conmigo mismo El haber tanta carencia Y Este Inaprovechar Sentir que estaba uno fallando Sí Sí Totalmente Pero este Pues me sirvió también La verdad es que Luego aprendes más Con Con los Con los errores Con los desaciertos Con los golpes de la vida Que con los aciertos Y entonces le eché más ganas Y después Mi copa Me hizo favor De Este De conectarme Ahí con Una Uno de esos amigos De De una empresa Que se llamaba Mexalit Y Este Me puse En ese tiempo De Nuevamente Mensajero En navidad A regalar A envolver Este Plumas Y Y Llevarle A Entregar Esos Juegos De plumas De 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 Escritorios Este Y en fin Muchos regalos A los clientes De De Mexalit Y entonces Este Llego A casa Y Llega El cartero También Y Con Con tu ¿Cómo se llama? Con un sobre Diciéndote que fuiste Aceptado En la universidad No Y pues Este Ahí Fíjate que yo quería Estudiar Ilusiones Internacionales Relaciones Internacionales Pero Pues hay un tronco Común Había ese tronco Común Y Y pues Este Me hice Me hice Mi pregunta De Pues De Hacer un Foda ¿No? En ese entonces Hacer un Foda Un análisis De mis debilidades Virtudes Y este Y capacidades Dije Bueno pues No la verdad No Ni mi Familia Ni Tengo Los Los roces Con Con la Diplomacia Y opté Por el Periodismo Además de que Mi mamá Este Fue Conserje De El partido Acción Nacional En donde Se hacía La La revista Este La Nación Y donde Estaba Este El maestro Carlos Sepin García Imagínate Como me va Uniendo La vida A mí Entonces Por eso Decidí Estudiar Periodismo Comunicación Colectiva Y periodismo Claro Muy bien Mira ahorita Estoy aquí Ya revisando Las redes Sociales Y ya Hay gente Que se está Conectando Estamos Les recuerdo Por youtube Punto Suspensivo Radio También por facebook Punto Suspensivo Radio Y a las personas Que están poniendo En contacto Con nosotros Muchas gracias Dice Norma Hernández En la mañana Bueno casi Madrugada Cuando andaba En el centro De la ciudad De México Lo estuve Viendo Y le escribí Dios le bendiga Grandemente Este Gracias 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 Dulce María Saludos Y felicidades Por su Extraordinaria Labor Héctor Tlatempa Y Carlos Pozos Desde la base Del ESME Se les aprecia Por su labor Excelente Padrino Para puntos Suspensivos Gracias Dulce María Pepe Pepe García Dice Fuera Martín Estranza O Mastin Estranza Del ESME Quien traicionó Al gremio Es un charro Empresarial Un inversor Sindical Quien ha Violado Los derechos Humanos Laborales De los extrabajadores De los extrabajadores De luz Y fuerza Y justicia Muy bien Gracias Fabi Luna Dice Saludos Héctor Es una excelente Persona Gracias por Compartirnos Un poco De tu Valiosísimo Tiempo Gracias Norma Hernández Dice Saludos Desde Hidalgo Y Noé Martínez Nos dice Saludos Señor Carlos Pozos Muchas gracias A las personas Que nos están Siguiendo En Facebook Ahí Compartan Ayúdenos A compartir Esta Transmisión Y bueno Continuamos También tenemos A ver Si podemos Poner por ahí El siguiente Video Jefe Del Estado Mexicano Presidente Carlos Pozos Reportero De Petróleo Y Energía Presidente De Estados Unidos Mexicanos Y luego Tú Muy buenos días Jefe de la Nación Carlos Pozos De Lormolécula Oficial Amigos De Lormolécula Carlos Pozos Ustedes me conocen De Petróleo Y Energía Hola amigos Del canal De Lormolécula Oficial Estamos aquí Y finalmente Director Si nos pudiera decir Cuál es el punto De ignición De la molécula Gracias Gracias Bueno En primer lugar Y mi tercer personaje Sería como Más Por lo que representa Que por él mismo Que sería Lord Molecula No Te voy a explicar Por qué Dame chance Te voy a explicar Por qué A ver Primero explica Quién es Lord Molecula Es un reportero Que va A las Mañaneras Un señor Que siempre va De moñito Bigote Calvo Y que suele Hacer preguntas Bastante Digamos Pues descabezadas Al día siguiente Del fiasco De la aprehensión De Ovidio Guzmán Preguntó Por el resultado Del béisbol Después de la explosión En Tlahuelilpan Le preguntó Al director De Pemex Y de ahí Viene su apodo Cuál era El punto De ignición De la molécula De la gasolina Premium Y en fin Bueno Tiene como Sus grandes éxitos Más allá Digamos De que parece Broma Porque el personaje En sí mismo Es una broma Yo creo Que lo que representa El personaje No es una broma Creo que el personaje Representa por un lado Bueno La ubicuidad De las mañaneras Que digamos Han marcado agenda Durante todo el año El tema Digamos De la nueva relación Entre la prensa Y el poder Y esta suerte Como de pronto De preguntas a modo O de una prensa Muy acomodaticia Con López Obrador Creo que también Representaría En ese sentido Una buena noticia Que es la reducción De los montos De publicidad oficial Para los medios En fin Ya me están dando ganas De entrevistar A Lord Pues es que es un persona Digamos Parece de broma Pero creo que no lo es No sé que le preguntaría Al final yo te diría Hay mucho de lo que representa La vida Aquí nuestro coordinador De invitado Está diciendo No Mejor deja que él Te pregunte a ti Ese es el chiste Exacto Hay mucho de lo que representa Que parece Digamos de broma Pero creo que Hay muchas otras cosas Que no son de risa Claro Hay muchísimo de fondo Y ese es el objetivo Realmente de este programa Conocer de fondo Que hay detrás Pues del personaje O del periodista Del reportero O de un conjunto de cosas Recuerden que Estamos en momentos De cambios Momentos en el cual Se está transformando Todo Y parte de eso Es la comunicación Ahorita como ustedes vieron Y los que iniciaron Nuestro programa Pues se dieron cuenta De que está hecho El señor Carlos Pozos No es ningún improvisado Al contrario Pues este Simple y sencillamente La semblanza que dimos Pues dice mucho De lo que es él Y que pues muchas veces Estos medios tradicionales Que se supone Que son los Los másteres Del periodismo Deberían por lo menos Investigar Entonces bueno Esa es parte Del objetivo De este programa Ver las dos Este Las dos caras Pues no La parte Técnica La parte Profesional De la persona Pero también La parte humana De esta entrevista Que acabamos de ver ¿Cuál es tu opinión Este Carlos? Bueno Pues de la Del análisis Que hace Este León Zuckerman Y los otros Analistas Bueno No sé ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te generó Tú cuando lo viste? O sea ¿Te dio alegría? ¿Te da risa? ¿Te da coraje? Me dan risa Me da risa ¿No? Este Cada Yo trabajé En el Heraldo de México Como sabes Y Uno de los Slogans De las frases Este Del Heraldo de México Era Tú ves este Vaso Medio lleno O medio vacío Claro Es cuestión de enfoques Decía el Heraldo de México Y así lo veo Y así Lo percibo Para todas las personas ¿No? Ellos pueden ver Que mis preguntas Son a modo Ellos pueden Este Catalogarme De 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 Miserable En fin Aplaudidor Aplaudidor Tantas cosas Pero bueno Es su Su visión Su óptica Y la cual Yo la respeto Nada más que Pues obviamente Pues no No es grato El que Que te ofendan Y luego Menos a la familia Pero Me da risa Me da risa Este Porque la verdad Nunca Como reportero De a pie Este Pues nunca pensé De De estar En 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 boca En boca De ellos En su Objetivo ¿No? Este Máxime cuando La televisión Mexicana Y la radio Mexicana Pues no le daban Cabida A un Negrito Un calvito Como yo ¿No? Entonces imagínate Que ahora Este En la pantalla Chica Y sea Sujeto De análisis Pues la verdad Para mí Pues este Pues es impactante Este Pero lo que dice Pues me causa risa ¿No? Me causa risa Porque además Es Además Este Si reconozco La importancia De esos analistas De esos comentócratas Pero Pues no son periodistas Y Vinieron a destacar Dentro de Un Los medios Tradicionales Que buscaban Hacer un Status Q Y mantener Ese status Q Porque no le daban Acceso A periodistas Como tu servidor Porque no era Güerito Ni de ojos azules Porque Ni te apellidaba Zuckerman Ni le iba Ni porque Creían que O nos hicieron Creer Que la mayor parte De los mexicanos Éramos rubios Güeros Y El 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 Prototipo Anglosajón ¿No? Entonces Por eso tenemos Noticieros Con puros güeros Y altos Y Solamente recuerdo A mi compañero Que cubrimos Algún tiempo Este El aeropuerto Amador Narcia Un morenito Pero de repente Se desapareció Y Bueno ya no lo vi El único morenito Que Que encuentro En En la televisión Pero de ahí Pues Ya no Ya no encontré Entonces La verdad es que Este Pues No Mira Si estás en este Medio Pues debes tener Una Una piel Gruesa ¿No? De elefante De elefante Aguantar Aguantar Y no hacer caso Tú sabes Quién eres Entonces Pues pueden decir Lo que quieran Y Y pues agradecerles Por la publicidad Gratis Sí 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 No Pues dígate Que eso es bien importante Porque como estamos viendo Ahorita Este Como nos has ido contando Que te Fuiste formando Bueno nos quedamos Entras ya A la universidad Pero durante ese tiempo Desde tu niñez A tu adolescencia Pues pasaste muchas cosas La vida Cada uno de nosotros Nos va enseñando Y nos va dando lecciones Pero también nos va preparando ¿No? Nos va haciendo esa piel fuerte Dura Recia Porque no sabemos Lo que nos espera Más adelante Y no sé en tu caso Como tú lo veas Pero desde mi perspectiva Es eso O sea Simple y sencillamente Son cosas que uno Tiene que ir viviendo Porque más adelante Vienen cosas A lo mejor peores Y uno tiene que estar Si supera Es como subir Cada escalón Cada vez estás más cerca Del éxito De llegar a la meta ¿No? Y en este caso Así lo veo Contigo Y bueno Continuamos Estás ya en la universidad ¿Cuánto tiempo pasas? ¿De qué te recibes? Mira Pues Te reitero Yo tuve que Combinar El trabajo Con la universidad Entonces tuve que entrar Una vez A la ANEP Aragón Y escoger El turno Este Vespertino Para poder Trabajar Y trabajar En la noche Yo empecé Te digo que mi papá Tiene un taller De anuncios luminosos Y pues algo le sé A la electricidad Y a la herrería Y entonces Otra vez mi papá Los papás que no saben por ti Me ayudó A entrar a un centro nocturno Este A un centro nocturno Que se llamaba Este Montparnasse Y Y ahí pues estuve Iluminando A A las Bedet De ese entonces Y ahí me encontré A A muchos funcionarios Del gobierno De la ciudad Bueno Del distrito federal Ahí se la pasaban Ahí le echaban Y este Y pues yo iba En la tarde A la escuela Saliendo de la ENEP Pues me iba Este En camión Y este Llevaba mis focos Y mis pinzas Y mis cintas de aislar Y llegaba al centro nocturno Este Iluminaba Este Y sonorizaba A los artistas O a las artistas Después de ahí pues salía Y a esperar el camión Y ya llegaba A tu casa Este A la Pantitlán Y Y después este Me dormía un rato Este Y me iba al taller De mi papá Para ayudarle un ratín Y a la escuela Y así me la aventé Así me la aventé Entonces este Era pesado Era pesado Y después de ahí En el Montparnasse Me recomendaron Por la chamba Y por la dedicación De irme A un nuevo centro Que se llamaba Plaza Papillón En Avenida Universidad Y este Y Vertis Y ahí Era el concepto De De crear Un Una competencia Al patio Y empezaron A ver A Gloria Gaynor A A Nelson Ed Este A Ricardo Sherato Y empecé a ganar Muy bien Pero Si Por decirte Que el sueldo Era de 30 pesos Yo ganaba 120 pesos Entonces ya me pude Comprar mi Mi carrito Ya Ya Hasta le puse Una banda civil En ese entonces Y a toda La llevaba ahí Y Pues este Pasaron los años Yo seguía ahí ¿Qué edad tenías Carlos? Ahí tenía 24 años Bien joven Sí Bien joven Y entonces Pues ya terminé La Este Las clases Y Tenía la disyuntiva ¿No? En seguir Como ingeniero En En iluminación Y ganando bien O Dedicarme A este A lo que Estaba estudiando Y Un amigo Leonel Durante Que Estaba en la guardia Este Se fijó en mí Y me dijo Oye Charlie Este Pues te quiero dejar En la guardia Le dije Oye pues Te lo agradezco Dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío Dije pues Tanto me he quebado Las pestañas Y tanto he sufrido Pues ni modo Que Que pa' qué ¿No? Además de eso Y además Que te gusta leer Que te gusta Este Investigar Que te gusta Andarte metido ¿No? Y este Y entonces Les di las gracias A Al centro nocturno Y me dediqué Al periodismo Y entré ahí Al heraldo de México A la guardia nocturna De Nueve de la noche Hasta el cierre De la edición Hasta dos Tres de la mañana Casi nuevamente Repitiendo el mismo horario De lo cual Ya estaba acostumbrado Entonces Pues ya llegas Al heraldo de México De la facultad Creyéndote Ser Jacobo Sabludowsky Y que con el periodismo Vas a Acabar con la corrupción Y vas a desenmascarar A todos Y vas a decir Y vas a componer Al país Sales así Pero como te digo Pues Craso error Porque Pues No me había dado cuenta Que los prietitos Los morenos No cabíamos En esa televisión En ese modelo De televisión Anglosajón Que nos tenían A A todos los mexicanos ¿No? Así es Bueno Nos dice también Aquí en Este En youtube Jesús Mejía Dice Que hay de nuevo Un saludo Tenemos aquí En redes sociales También En facebook A ver Voy a dar lectura También dice Leonardo Francisca Francisca Nos manda un saludo Leonardo También Hola Silvia Catalán Dice saludos Don Carlos Desde Chicago Y dele duro A los incómodos Me da gusto Verlo En las mañaneras De mi amado Presidente Gracias Juan Carlos Lucio Nos dice Saludos Mi estimado Lor Como siempre Usted tan Oportuno En sus intervenciones Y marca pauta Con su elegancia Y educación Gracias Juan Daniel Nos dice Daniel Campos Saludos Desde Yucatán Un abrazo A Yucatán Jorge Ramírez Nos dice Saludos A Lor Molecula Muy bien Gracias Pues sigan Escribiendo Si les interesa Preguntarle Algo A Lor Molecula Algo Que Pues hay que Aprovechar Que lo tenemos Aquí de invitado Así que Pregunten Lo que quieran Hay que Aprovecharlo Muy bien Ok Y entonces Continuemos Con esta Situación Te ves en esa Disyuntiva Y dices Ni modo Haces a un lado Pues ya La comodidad Que tenías El dinero Y decides Entrarle A la carrera Del periodismo Empiezas Desde abajo Y pues como La mayoría Que nos han contado Que sabemos Que los Pumos De Recojacables Y estaros De mandaderos Y todo Porque como Bien Dices Eran Otros tiempos Otras épocas En las cuales Pues nunca Habíamos Ahí los No yo También Menos Yo chaparrito Morenito Y luego Nada Simpático No No hay No hay muchas Posibilidades Y bueno Y que va pasando Entonces Como es que Empiezas a ir Acomodando Creciendo En que momento Empiezas a escribir Y te dan tus Primeras oportunidades Pues mira Acuérdate que Reportero Sin suerte No es reportero Y bueno Pues llegas Llego yo a cortar Cables A ver Los factos Primero cables De linotipos Estar checando Todo eso Y Pues una de las obligaciones De un reportero De guardia Era estar checando Este Bomberos Policía Lo que decíamos Este Las carnes frías Que eran Las funerarias ¿No? Entonces Este En una noche De esas Este Me dice Un amigo De policía Que Que hay un Un loco Este En el árbol De la noche Triste Y pues me Voy para allá Este A cubrir la nota Yo creo que Habían pasado Tres Cuatro Meses De mi ingreso El heraldo Y Si efectivamente Un Pues un Borrachín ¿No? Un borrachín Le echó Diesel Al Emblemático Agüehuete De La calzada México-Tacuba Y le Le encendió Pues ya llegaron Los bomberos Y pues ya hice La nota Y Le empecé A echar Colorcito A la nota Y con un estruendo Ja, 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 ja Fulano De tal Este Con 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 Visos De Alcoholismo Este Le prendió Fuego Al emblemático Árbol ¿No? Y eso me hizo Que Que mi nota Aparecía En En Primera plana Y no Pues ya firmada Y pues te sientes Este Ya realizado ¿No? Y así se fueron Dando las cosas Se cumplió un año Y Pepe Fonseca Este Decidió Que dejar a la guardia Y me mandó Cubrir Este Defensa Marina Este Sedatu SCT Y este Y empecé A cubrir Este Esas fuentes Que Que me asignaron Y Pues Ahí fueron Pasando los años Después de ahí Este Me pasaron Al área De Economía Y finanzas Y como Había tenido La experiencia De la probabilidad Y de las matemáticas Pues ya no se me hacía Tan Tan Difícil El tema De De Los números ¿No? Entonces Este Pues ya pude Entrarle bien A la iniciativa Privada Me dieron Este Lo que muchos Desdeñaban Fíjate que me dieron Las fuentes De la iniciativa Privada Entonces Bueno Pues son Organismos Pobres De gente Muy rica Pero ahí te encuentras A los directores A los dueños En esos años A los dueños De ingenios Azucareros De empresas De Empresas De Este Pues Acereras De todos Y me fui haciendo Este Conocido Pero Este Déjame decirte Un Un elemento Muy importante Fue cuando Estuve en la Guardia Este Hacía una Columna Olga Moreno Olga Moreno Era O fue la Secretaria De Carlos De Negri Este Ese personaje De Del periodismo Que Pues Ahora Este Se escribió El libro Y Una ocasión La señora Olga Dejó Este Su agenda Y Pues Como Buen Reportero Digo No había No había Celulares No había Este Fotocopiadoras Y me dediqué A Transcribir A Transcribir Y a pasar Los teléfonos De Jorge de la Vega Domínguez De Rojo De Gobernadores De Muchos personajes De 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 Me Hice De Un Buen Número De Teléfonos Y Entonces Ya cuando Salía a Reportear Ya tenía Un Buen Número De De Teléfonos De Secretarias Que Las Secretarias Son las Que Te Abren La Puerta Y Reitero Que Un Reportero Sin Suerte No Es Reportero Entonces Tanto Me Pasó Lo De El Árbol De La Noche Triste Como Que La Señora Algon Moreno Hubiera Dejado Ese Esa Agenda Y La Anduvo Buscando Pero Yo Tenía Que Sacarle Ah Mire Señor Aquí Está Después De Dos O Tres Días Que Anduvo Por Ahí Ya Le Regresé Su Agenda Pero Ya Me A A La Primera Mujer También Este Columnista De Las Primeras Mujeres Columnista Que Ella Hizo Marco Polo La Columna Marco Polo De Norte A Sur Y De Este Oeste La Verdad Es Que También Un Personaje La Señora Que Dios La Tenga En Santa Gloria De Ahí Con razón Dices Que Un Reportero Sin Suerte Nos Report Sí 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 Importantísimo En La Suerte Se Da Por La Constancia Por Tu Trabajo Parte Es La Suerte Y Parte Es El Trabajo El Trabajo Yo creo Que El 90% Es Trabajo Y El 10% Es Suerte Que Tú Ya Lo Originas Claro Sí 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 Bueno Seguimos Aquí Con Pues a Mi Celular El 5548 7884 50 Otra Vez A ver 5548 7884 50 Ahí Está Para Martín Ríos Quien Gusta Comunicarse Tener Contacto Con 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 Lormolécula Dice Areli Duarte Si puede Dar También Sus Redes Sociales Claro Que Sí Son Lormolécula Oficial Tanto En Youtube Tanto En Face Y Tanto En Twitter Lormolécula Oficial Ahí Me Pueden Localizar Igual En Instagram Oiga Yo estaba El Otro Día Ya Lo Estoy Siguiendo En Twitter Porque Tengo Poco Yo Estoy Contento Con Tanto Más Richard Tanto Felicito Por su Valor De Enfrentar A La Mafia De La Desinformación Saludos desde la hermosa Guadalajara donde nos gobierna un desgraciado muchas gracias a todos por estar en contacto aquí con nosotros sigan escribiendo que le vamos a estar dando lectura aquí recuerden que le damos lectura a los sentimientos de la nación y bueno, antes de continuar vámonos al siguiente video y regresamos no se vayan ya en la misma mañanera de hoy en la hora nacional de Andrés Manuel ya tuvimos otro ejemplo está este señor, no sé cómo le dicen que es parte de la el señor molécula que le dicen que es uno de los locos Adams o sea, del elenco fijo de gente que tiene papel de reportero y que ya todo el mundo los conoce toma la palabra, porque le dan la palabra y él como si fuera por sus huevos desde luego que no desde luego que no o sea es una ya está preproducido resulta que el señor molécula fíjate un momento hasta hasta peinado o sea si fuera yo mujer ahorita me hubiera bajado de la impresión del susto se puede imaginar como lo dijimos y para los que acaban de sintonizarnos y estar ahorita con nosotros pues hablamos de todo la carrera que tiene el señor Carlos Pozo no es ningún improvisado como se le ha estado acusando y como de repente algunos este por ahí pseudo periodistas porque de repente pues se les puede decir así porque ni siquiera investigan antes de criticar y antes de atacar o antes de de meterse con alguien pues por lo menos lo mínimo que tiene que hacer uno es investigar a la persona de la cual uno va a hablar y pues aquí ya lo dijimos no simple y sencillamente aquí les recuerdo se ha empeñado en diversos cargos en el sector público y privado destacando destacando 37 años como reportero en periódicos nada más y nada menos como el Heraldo de México Ovaciones el Universal y el Diario de México así como colaborador en la revista Vértigo eso nada más en los medios escritos no tiene muchísima más experiencia pero por eso es importante saber con quién estamos hablando y a quién tenemos de frente y pues vamos a entrarle ya en el momento en que el señor Carlos Pozo cómo es que llega a las mañaneras cómo se da esta situación pues fíjate que pues llego a las mañaneras por porque suerte no por suerte porque tomé un curso de actualización periodística en el TEC de Monterrey que un compañero Milton Méndez que era el editor en jefe de Petrol y Energía me dijo oye fíjate que yo ya tomé ese curso y pues no puedo repetir ¿te interesa tomar el curso? le dije no pues sí ¿cuánto puedes? no es gratis ah bueno pues mucho mejor y entonces me fui a tomar el curso y este pues me empezó a nuevamente a a mover el ánimo de actualizarme yo me sentía que yo ya sabía todo del periodismo este con con treinta y seis treinta y cuatro años yo ya sabía todo del periodismo y con ese curso este pues me vi me vi que estaba desfasado totalmente dije no han cambiado muchísimas las cosas muchísima la teoría muchísima este el esquema emisor canal receptor no 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 la tecnología había ya sí no las benditas redes sociales y entonces pues me picó el gusanito del aprendizaje nuevamente y una ya terminé el el curso de actualización periodística en el TEC me dejó muy buen sabor de boca y entonces este empecé a buscar una maestría una maestría en periodismo busqué varias opciones la UNAM no no se ajustaba porque pues rompía con mi con mi trabajo y lo que mejor encontré fue la la maestría en la Carlos Septín García y pues este me fui a a inscribir a pagar este mi inscripción y mi colegiatura y llegué con mi esposa con Isabel y este pues imagínate imagínate lo que sucedió porque pues rompes la la rutina que venimos haciendo y le dije aguántame déjame bueno siempre has hecho lo que has querido y yo te apoyo y me apoyó y pues ahí estamos este estudiando y me aventé año y medio estudiando y entonces pues resulta que ya al final este pues tenemos que hacer la tesis o un gran reportaje y yo ya soy jubilado y pensionado también entonces hablé con con mi jefe Raúl Ferraez y le dije que quería este asistir a las conferencias mañaneras que si no había ningún problema me dijo bueno pues mientras tú sigas cumpliendo con tus este para hacer la tesis para hacer la tesis las conferencias para eso entonces me dijo pues mientras tú cumplas con tus números de en cuestión de ventas de publicidad y tus trabajos periodísticos y lo que tengas aquí pues este adelante le dije pues hay que te acrediten y pues ya me acreditaron y pues entonces ya llegué este un nueve de de enero y como yo había trabajado ya este en presidencia de la república y es el dos mil diecinueve del año pasado no este con cedillo ok en el mil novecientos noventa y nueve había trabajado con cedillo pues yo conocía palacio nacional y conocía este los pinos entonces pues te sé por donde todos los pasillos oficinas y la mayor parte me los conozco tanto de palacio nacional como de este los pinos de los pinos entonces pues me aventé un año y este aunque era poco lo que cedillo despachaba en palacio nacional no solamente cuando había recepciones y algunas cenas o el 15 de septiembre era cuando se hacían los pachangones ahí entonces este pues ya agarré y llegué y pues dije bueno pues este pues analicé me puse en la segunda fila o tercera no recuerdo y pues fui midiendo el terreno y pues dije bueno pues si estoy aquí no vine a calentar la banca no y además la mejor herramienta de un reportero es su pregunta reportero que no sabe preguntar que se dedique a otra actividad y entonces pues este pues ya preparé mi primera pregunta que fue este sobre la institucionalización de la creptocracia que no me no me respondió el presidente pero si le pregunté sobre la venta del avión presidencial que que iba a pasar con el avión presidencial y ve hasta donde hasta donde ha llegado este esa pregunta claro que que iba a pasar con el avión que y esa vez te recuerdas lo que te respondió del avión si que se pues que se iba ya hablaba ya de la rifa ya no que se iba a poner a consideración que que se hacía y que uso se le iba a dar y que no nada más era el avión presidencial que era toda la flota de de aeronaves y vehículos que tenía el gobierno federal porque no se iban a utilizar porque se utilizaban para llevar a funcionarios a jugar golf entonces esa fue mi primera pregunta un viernes y después este el lunes me pues me presenté otra vez pero antes este pues me puse a investigar saqué mis este mis trabajos mis apuntos de la maestría y y vi una una pregunta de o más bien una respuesta que dio en Charcas San Luis Potosí en donde decía que iba a meter a la cárcel este a los corruptos y a Carlos Salinas entonces este fue cuando le le dije presidente siempre me ha me ha gustado decirle el título completo porque en la versión estenográfica así queda dice Carlos Pozos reportero de petróleo y energía y de la molécula oficial presidente de México de acuerdo como yo vea el ambiente es como yo le digo si el ambiente es sumamente importante le dijo jefe del estado mexicano si si está ante las fuerzas armadas le digo comandante supremo de las fuerzas armadas porque bueno está en todo el gabinete de seguridad no entonces me han dicho que tengo las 21 formas de llamarle pero si o jefe del estado o jefe del ejecutivo este pues es por eso dependiendo dependiendo el ambiente es por eso le digo y si tú le dices presidente pues puede ser presidente del CCE o presidente de la industria de que no te cuesta nada decirle el título completo al ciudadano presidente porque no es cualquier personaje pero sin ver como lo critican eso pues ya te explico cuál es el motivo por qué es que lo digo y por el respeto por la institución porque se quiere o no es el presidente de todos los mexicanos los que votaron y no votaron él es el señor presidente de todos los mexicanos muy bien continuamos con la entrevista tantito nada más aquí en las redes sociales los sentimientos de la nación nos dice José Zavala buena tarde hermanos qué opinan del recorte de salarios a los trabajadores de Pemex pues yo opino que fue son dos versiones una que dice que Octavio Romero giró una instrucción y otra que dice que se solicita el que se que se unan o que en solidaridad este se recorte el precio la verdad la nota la nota la hizo mi compadre Noé Cruz del Universal no he platicado con él me mandaron el documento pero no no lo he visto bien este pero yo creo que digo no es mi salario no pero tú sabes que los salarios de Pemex son de los mejores y el de Pemex y CFE y algunos otros más como Nacional Financiera y están en el gobierno eran buenos salarios digo yo hablo porque no es mi salario no es mi prestación pero yo creo que en estos tiempos de solidaridad de unidad pues bien por un año se podría decir acepto digo hablo porque estoy con sombrero ajeno pero yo diría que estaría bien pero cada persona puede el servidor público va a decir oye pues yo ya tenía destinado a esto o tengo tal este problema o por mi nivel económico mis compromisos eran tantos si no me vengas a decir tú que está bien entonces pues se respeta la verdad es que desconozco y cuando desconoces bien el tema mejor ni meterte entonces yo es la respuesta que pudiera dar muy bien pues ya respondió aquí Lord Molecula José Zavala también nos dice Juan Felipe Huitrón García muchos saludos al señor Carlos Pozos le eché mucho ate cuando le hizo le eché mucho ate cuando le hizo la pregunta de la ignición de la molécula al presidente pero después me cayó bien hace algunos días le escribí y nada más me dejó en visto de todas maneras le apreciamos gracias por sus preguntas y aportaciones al presidente saludos desde Juan Felipe Huitrón también nos dice Carlos Alejandro Acosta Pérez saludos amigos y Ana Ramírez Jo nos dice Ismael Ramírez no se levantó un mensaje muy bien muy bien pues no sé si podamos ver a ver si podemos tener ahí el video el siguiente video ya vamos prácticamente a cerrar un personaje raro al que sientan en la primera fila de la mañanera engañó al presidente López Obrador lo engañó así el cártel del periodismo de la mentira entre ellos el señor López Dóriga quien mata y luego resucita a un connotado empresario o Ciro Gómez Leiva quien acusa que la publicación de la guía de bioética de asignación de recursos de medicina crítica en donde se definen a qué pacientes se deberá desaldar acusan a su gobierno y otros periodistas más acusan a su gobierno de estar jugando a Dios ¿me podría explicar si su gobierno juega a ser Dios? sin reparar en la mentira el presidente la emprendió en mi contra me llamó adversario adversario yo trato de hacer periodismo trato y nunca ni yo ni nosotros dijimos eso que le dijeron al presidente que dije sobre la guía bioética lógicamente ha habido muchísimas intervenciones de parte de usted en la mañanera la gente ya lo ubica muy bien y yo siempre una de las preguntas que me hacía es como nace ahorita ya lo comentó un compañero de las redes sociales pues está el el seudónimo el apodo de Lord Molecula es por una pregunta que viene que usted le hace no al presidente sino al al director de Pemex y este y la gente como en un afán de criticarlo como diciendo esta pregunta que de dónde sale no como cree nos extrañó a muchísimos yo también me podría agregar en ese momento de decir no entendía bien la pregunta pero sería muy bueno que usted nos explicara qué es lo que aconteció en ese momento mira Héctor la verdad es que como periodistas tratas tú de ser incómodo de ser contrapoder de este de de poner y cuestionar al poder entonces como Octavio Romero es un ingeniero agrónomo y poco conocía o conoce del sector energético yo dije le voy a aventar un buscapié elemental ¿no? elemental o como si le hubiera le dije cuál es el punto de ignición de la molécula sabiendo que la molécula en el sector energético se le dice a la gasolina o decían que la gasolina premium no, no, no a toda la pura gasolina se le dice la molécula y no se lo hizo al presidente se la hice al director de petróleo mexicano entonces es por eso y por ahí andaban no sabían ni qué y definitivamente se hizo moverse todos ahí en el momento también Jesús Ramírez pero ya todos buscando todos buscando entonces pues sacas de control a la gente y para evidenciar que pues el señor no conocía y bueno pues ahora está conociendo lo están capacitando y qué bueno pero ese es el motivo de mi pregunta y después la gente las redes empezaron a decir ah calor molécula gasolina premium o fue mtv y finalmente director si nos pudiera decir cuál es el punto de ignición de la molécula gracias la otra pregunta por favor si era gasolina premium o si era mtv si no era gasolina premium y finalmente el punto de ignición para que la ciudadanía sepa del peligro porque transportar en bidones o usar un celular en una gasolinera es el punto de ignición que nos diga o le explique de lo peligroso que es la gasolina esta es una pregunta muy técnica yo le pediría a Paco que nos ayude a responderla si la temperatura final de ebullición son 226 grados este de la característica de la pena es premio lo que sucede es que a menos 30 grados con una chispa hace explosión por eso es la estática o cualquier chispa que se pueda generar pudo haber generado esa explosión es por eso lo importante de que se sepa que se informe el manejar este tipo de hidrocarburos tan aflamables y máximos si era MTB pero ya dicen que es premio gracias si y también las características ese día del medio ambiente que en especial ahí en la zona hace mucho frío y baja la niebla entonces también los vapores se concentran abajo entonces no permite que la vaporación y eso también genera que rápidamente se pueda incendiar y ya lo que pasó pero gracias este a mi hija Carla Pozos y a a mi vierno este Ricardo Ramírez me dijeron señor este mi hija no 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 lo tomes papá si el cielo te da limones haz limonadas dije por qué no tomes despectivo pero pues le dicen Lord Ferrari Lord dice pero papá ya eres Lord y tú eres bitlemano o no o sea en un principio si te había molestado si no pues dije no ya me están diciendo como la lady o el Lord dice pero tú eres bitlemano no 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 quieres no querías ser Lord pues ya eres Lord dije pues sí pues acéptalo pues Lord Molecula pues no se guía mal y así así me presenté y así lo acepté y después este pues tú sabes que tenemos rechazo contra los medios los reporteros representantes de los medios tradicionales no nos quieren a mí aunque yo soy de la prensa escrita no me quieren los compañeros ni quiero que me quieran de hecho la gente te identifica como de redes sociales pero tú eres de la prensa escrita soy de la prensa escrita y bueno y todos estos que incursioné en 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 las redes sociales y entonces pues es cuando me dicen Chapucero este Quesadilla este Nopal Times este todos ellos este me dicen oye crea tu canal te va a ir bien nosotros te apoyamos porque todos ellos te adoptaron me arroparon me arroparon si 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 charro político todos 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 se unieron conmigo y me arroparon y es cuando empiezo este pues hacer a mi canal le dije a mi sacarle provecho a eso sacarle provecho a eso y me registro ya como Lormolécula y cuando quise registrarme ya había otro Lormolécula que ya se había registrado ya por eso le tuve que poner Lormolécula oficial para este pues decirle que el verdadero soy yo tuve que registrarlo con listo este de la propiedad y este linda autor para no tener problemas entonces el registro ya está hecho y este y lo acepté y entonces la verdad este me ha gustado luego mi sobrina me dijo oye tío te puedo hacer tu caricatura y mi sobrina me hizo mi caricatura y todo y todo ha sido cuestión de familia si eso es algo también bien bien padre y muy admirable porque yo que he tenido oportunidad tenemos mucho tiempo de estarnos tratando allá en lo que podemos entrar a las mañaneras y pues se da tiempo un poquito de todo cada quien de repente se pone a estudiar otros hacen sus videos en vivo o hacen unas pequeñas cápsulas pero también tenemos tiempo de convivir y platicar y es una de las cosas que a mí me sorprendió y que yo admiro mucho de Carlos Pozo que el personaje porque en realidad Lord Molecula es un personaje que él sacó dentro de la adversidad para poder comunicarse mejor con todos y a la gente lo adoptó muy bien así sin embargo este personaje ha sido muy bien armado con la familia la familia le ha ayudado como dice ahorita la sobrina la caricatura ya tiene ustedes visiten su página los que no la han podido visitar la de YouTube de Lord Molecula en Facebook y tiene sus presentaciones sus entradas sus caricaturas su música en especial a mí me da mucha curiosidad que de repente soy como un pato o algo así un cuac si esa es creación de mi hijo Carlos Fernando entonces me dice oye papá y si le pongo un patito cuac buenos días Carlos Pozos de Lord Molecula Ocial porque antes le dije oye me gustaría que le pusieras la intro de Lord Rolling píntalo de negro píntalo de negro pues refiriéndome al petróleo pero me censuraron en YouTube me quitaron los derechos y bueno pues búscale otro y me dijo mi hijo bueno pues este pues le ponemos otra y le pongo un pato órale luego mi sobrina le dice oye tío este Lorena Pelasquez me dice tío te hago la caricatura oye quieres que haga que camine pues si puede caminar y que saque su micrófono pues si y todo se ha dado en la familia este se da y luego mi hija oye papá este fíjate que ya tengo una frase el que madruga le toca en la primera fila oye pues si 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 está buena y así se van dando las ideas este entre la familia que pues son los chavos de hoy los que llevan las redes y ellos se han encargado y la verdad este a mi no me escuchan ahora di esto ahora di esto y al final pues el que da la cara soy servidor y pues un reportero de la vieja guardia que ha incursionado y que me ha adaptado a las nuevas redes sociales a las ventas redes sociales porque pues son tiempos este estelares como dice el presidente ¿no? son tiempos de reescribir el periodismo ¿no? de de las audiencias estaban cansadas hay un hartazgo por los medios tradicionales por esa televisión que les vendió basura que los enajenó y ahora creen en esta en estos medios alternativos en estos medios independientes en estos medios que pues siento que no son chayoteros ¿no? en estos medios acusan que cobramos 200 mil pesos por pregunta ¿no? ya fuera millonario imagínate dicen que león cree que todos son de su condición ¿no? no pues imagínate acostumbrados ellos son dicen que según Luis Estrada de Sipin que sigo siendo el que más pregunta entonces pues ya debería tener una casa en Miami un yate de menos de menos no 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 pero pues entonces son nuevos tiempos este y los compañeros los colegas que no entiendan que ni es lo mismo que se vivió que después que después de un año tres meses y veintitantos días las cosas cambiaron estamos ya no es el gatopardismo que se hacía y simulaban para hacer las cosas iguales no ya cambió ya cambió esto ya no hay publicidad el el para hacer periodismo bueno se necesita recursos se necesita investigación trasladarse quien no entienda que le tienes que dar a tus audiencias buen periodismo periodismo de fondo periodismo bien redactado de investigación no va a tener no va a tener la credibilidad ni la aceptación de las audiencias del público que es a quien nos a quien nos debemos dice el presidente el pueblo es sabio y se da cuenta totalmente totalmente más que nunca este este aparato es el que vino a revolucionar todo yo creo yo creo que esto este aparato como el libro cambió a la humanidad esto esto ha hecho la inmediate pero también puede ser un arma de doble la destrucción también la destrucción también entonces depende de nosotros como manejarlo como lo utilicemos agradezco al equipo de producción que como siempre bien chambiadores ya me rescataron aquí nuestro video nos dicen que ya está vamos a ver si podemos verlo ese programa no mames o sea estamos aquí para que nos usen y hagan ese pinche numerito cobijado por Jesús Ramírez Cuevas a lo mejor están pensando que como quieren llegarle a la perrada al pueblo a la masa y la masa es corriente y es ignorante y no exige porque no conoce entonces le puedes vender una mierda muy bien pues esta es la entrada más o menos le dedicó creo que 10 minutos de menos el señor Víctor Trujillo elías broso con esta situación porque de donde sacó este coraje este señor contra usted Carlos Héctor la verdad no no sabría decirte intuyo porque él representa al régimen los intereses del régimen en donde se hacía que un por su carácter de payaso atacara al sistema creo que él no sé si cómo se define como el el personaje o el señor Víctor Trujillo entonces ahí hay una fusión que no deja al público definir a quién estás viendo ¿no? ¿por qué por quién está hablando? ¿por qué lo hizo? no sé ni quiero ir a seguir tocando el tema para mí él como vimos en su declaración dijo que él tenía los elementos ha pasado un año tres meses y veintitantos días yo no estoy esperando y yo le digo pues ahí está pero ahí están las benditas redes sociales que pone a cada uno en su lugar y pues ahí están los resultados y a cada quien mientras más vaya pasando el tiempo van a ir desapareciendo muchos medios tradicionales se va a ir cayendo si no se adecúan si no se adecúan porque esos medios son vistos pero no tienen la credibilidad es lo que han perdido y él es muy difícil conseguir la credibilidad de las audiencias entonces este pues el que acusa tiene la obligación de demostrar las pruebas claro no están las pruebas ni las habrá de nadie de nadie de todos los que dicen y afirman que esto es un show que son producciones Ramírez Cuevas que hay un guión que nos pagan que tú tú eres testigo de la historia tú lo has visto durante mucho tiempo también ya y quien diga eso pues que se levante a las tres de la mañana o a las doce que esté a las tres allá sí y además tiempo de verano porque ya sería la una de la mañana que se levante de ese horario y que pero que no mande a su chofer ni nada que vaya y que bueno además ni le vamos a permitir si no este que se forme y que constate como todos y que constate y que vea que a qué horas le pasan a uno o que de ser más cara y este lo que ellos hacerán pero bueno digo ni lo hay ni lo habrá porque no es verdad así sí y como dice también este señor Carlos a mí me ha tocado yo el tiempo yo estoy desde noviembre apenas del año pasado para acá y este y la verdad es que a todos parejos de repente nos podemos quejar un poquito de la logística ahorita también con lo del COVID cambiaron de alguna manera los protocolos podemos estar contentos o no a veces sentimos los de redes sociales que fue medio injusto ¿no? pero finalmente son cosas de logística ¿no? y que por ahí alguna persona uno o dos son los que organizan y bueno pero de ahí en fuera que tengamos una línea que alguien nos diga que preguntar para nada yo nunca he visto nada ni que nadie de los compañeros con los que yo estoy nos digan por dónde o qué está permitido o qué no hay reglas como en todo como lo que decían porque en un principio sí yo supe que este era un relajo ¿no? llegaba alguien temprano y luego llegaba otra persona y ponía cosas o bolsas ahí en las sillas o en los asientos para apartar lugares de alguien que llegaba ya tardísimo ¿no? entonces se tuvo que se tuvo que poner como ciertas reglas ¿no? para que hubiera mayor orden en cuestión de eso pero en realidad yo creo que sí lo justo es que los que llegan temprano son los que deben de estar en primera fila como vaya llegando la gente sí pues reitero la invitación para todos aquellos que dicen que esto es un show que hay una producción pues que vayan como reporteros como investigador que lo comprueben ¿no? que lo comprueben para que digan ah y te lo demuestre ¿no? yo la verdad es que pues llegué a hacer este ejercicio de estar muy temprano porque la compañera de MBS este llegaba muy temprano también y algunas veces me ganó y cuando me ganaba pues este metía a todos sus amigos y entonces y en lugar de ser el segundo este era el quinto sexto porque ya había metido a todos sus amigos entonces yo le dije pues mejor hagamos como la la conazupo cuando yo iba en la panditlán pues pongamos un cordoncito y o que repartan fichas para que no haya problema y cada quien pero ahí te das cuenta de de la ética de de los valores de cada gente que pues que hace trampa ¿no? entonces desde que yo llegué ahí al primer lugar en las mañaneras levantándome pues obviamente a las dos de la mañana para poder estar ahí y entonces yo decir tú llegases en primero tú llegases en segundo tú llegases y nadie más aquí que se respete el orden que se respete la verdad ¿no? entonces así serán mis compañeros de la primera fila si llegaron en cuarto quinto no van a estar en segundo o atrás de mí ¿no? no, no se puede no se puede hay que ser siempre honestos jose escárcega dice yo pienso que ha contribuido y sus participaciones han sido buenas y malas en cambio usted aquí solo ha escrito insultos y eso no contribuyó en nada ah se le está respondiendo a libertad luna jose escárcega porque aquí también ya si son redes sociales la cámara húngara dice este dice ah pues es que nos dice libertad luna vamos a contestarle lo que nos está preguntando dice usted cree que aplaudiendo a Lord Molecula contribuyó al análisis aquí no hay ni análisis ni periodismo ya que libertad luna dice que asco da este este tipo de periodismo jose sabala dice porque no ha estado últimamente en primera fila don carlos bueno ahí son dos preguntas no la verdad es que pues no hay nada escrito y como dije este periodismo está reescribiendo la historia del país y muchos dicen que porque aplaude uno yo aplaudo como ciudadano porque cuando hay acciones buenas pues hay que aplaudirlas y pues yo le dije al presidente presidente pues porque no se le da un aplauso a esos empresarios que están donando tantos miles de galones o de galones de alcohol porque de lo contrario no tendríamos y que se haría para poder atender esta pandemia sin el alcohol y pues se se contagió el aplauso y pues vale la pena cuando no te quita más no te quita ser periodista si estás aplaudiendo una buena acción una buena obra una buena medida o reconocerlo que nada más tenemos que buscar las manzanas podridas no también las buenas noticias como ciudadanos como mexicanos no nos fortalecen no nos alimentan ahí es donde está la parte humana no de o sea no nada más el reportero también hay cosas que te dan gusto y te da gusto que empiece a marchar que empiece el carro a marchar por el país porque finalmente todos vamos a ser beneficiados no y todos estamos en este país y si este barco se hunde nos hundimos todos entonces es por eso mi actitud de aplausos porque no estoy en la primera fila precisamente por el COVID-19 porque pues como ya otros compañeros el compañero del periódico Basta llega un poco más temprano pues nada más hay un lugar en primera fila para medios impresos y pues yo ya como fui al segundo lugar pues ya me toca en la segunda fila pero pues no importa lo que pasa aquí es que nadie quería sentarse en la primera fila yo fui a sentarme porque pues no no veo bien necesito de lentes y me fui hacia el lado izquierdo porque pues ahí está la pantalla y todo el mundo decía ay que como te van a sentar ahí que te van a estar viendo y que quién sabe que bueno pues yo por mis deficiencias pues dije pues yo me siento para poder ver y preguntar y estar más cerca más cercano al presidente y a a los funcionarios y resultó que ahora todo mundo quiere estar en primera fila y como dice Luis este estrada de spinning pues quienes nos sentamos en la primera fila tenemos más probabilidades de poder este hacer preguntar ¿no? porque el presidente sabe que llegamos más temprano hicimos un esfuerzo superior para estar en esa primera fila así es muy bien pues aquí tenemos más sentimientos de la nación desafortunadamente ya prácticamente está terminando el programa pero a ver quiero revisar algunas preguntas que es que de repente aquí me pasan muy rápido y ya no me da tiempo de revisar todo pero a ver dice después de lo de la cámara húngara aquí que se ha hecho dice Isabel disculpen preambots están enterados que el preamb planea ya no pagarles también nos duele a decir Israel Núñez ya te empezaste a frustrar porque no logras tu cometido Libertad Luna es que Libertad Luna está pegando duro y está criticando pues el actuar de los periodistas que aplauden o que de alguna manera reconocen un trabajo que no nada hace el presidente sino también el gabinete o como en este caso los empresarios que anda por Elvia Catalán dice no se enganchen con malos comentarios por cada aumentada que les den para los bots es dinero ignoren Jesús Salvador Romero dice mi pregunta por faiz ay Jesús por favor la envía porque no la veo no la encuentro Angie Sanabria dice le envío un abrazo al señor Pozos lo admiro por su profesionalismo pocas personas hay con mucha educación y con valores que lamentablemente se han perdido en nuestra sociedad es un ejemplo para muchos a ver también es un ejemplo para muchos y para muchos maleducados hay que seguir su ejemplo un abrazo y felicidades fíjense que de eso también hay muchos compañeros que estamos ahí en las mañaneras me han comentado mucho y ahorita tengo que decirlo y reconocerlo que uno de los cuando uno pregunta por Lord Molecular la verdad es que mucha gente dice es un gran señor muy educado da consejos ayuda te apapacha te quiere te orienta entonces muchos compañeros tienen muy buenas referencias en esa parte y a mí por eso me dio mucha confianza acercarme luego con usted porque luego me dijeron si acércate es a todo dar es un buena onda te echa la mano te echa poras y si es necesario te regaña también y si se vale de todo muy bien pues este muchas gracias a todas las personas dice Israel Núñez Marían del Pilar alcaldesa de Mexicali al parecer está dando avena con gorgojo y nos manda el enlace Karime Arnica o Anica dice saludos don Carlos soy su soy su fan supongo Karime Anica dice saludos desde Stelby Tennessee Jesús Salvador Romero dice como periodista dedicado a temas del petróleo es factible extraer el petróleo que hay en Chihuahua es factible extraer todo el gas Shale bueno si es factible si es factible pero el presidente se ha pronunciado por no la utilización del sistema Shale porque pues es altamente contaminador de agua y el pues se inclina por la extracción de ya los yacimientos que tenemos en en aguas someras es aguas profundas y en tierra muy bien gracias Maricela Elos dice saludos señor molécula Dulce Marita dice los siglos se contabilizan en números romanos así que debes escribir siglo con números romanos bueno le está respondiendo a libertad luna Mati Alvarado dice saludos Lord molécula sabe que ustedes los de la primera fila ya son famosos y gracias por estar ahí al 100% con nuestro presidente Moni Hurtado dice saludos desde Iztapaluca Estado de México a Carlos Pozos Juan Felipe Huitrón dice mi respeto y admiración para el señor Carlos Pozos un profesional del reportaje honesto e íntegro Karim Anica dice lo importante es que esté en la mañanera don Carlos Israel Núñez dice ya no vas a opinar bueno le contestó a libertad Marcela elos dice más personas como Carlos Pozos señor educado gran periodista Moni Hurtado dice si muy educado muy buena persona Ramiro Valencia dice es un chayotero de AMLO Israel Núñez dice extraer el gas Shell significa un ecocidio muy bien pues amigos vamos a este último video ya para cerrar con el señor Carlos Pozo alias Lord Molecula que quede claro si se llega Cristal buenas noches si se llega esta situación ojalá no sea el caso y ya no quepan las personas en los hospitales entonces se optará primero por los más jóvenes sucedió en Italia Ciro y al final al final al final los viejos incluso algunos adultos mayores cedían su oxígeno para los jóvenes el jueves de la semana pasada el presidente López Obrador pidió una tregua a todos los medios nosotros aquí ante ustedes ofrecimos ser obsesivamente rigurosos en el manejo de la información y especialmente cuidadosos en los adjetivos hemos cumplido gracias obsesivamente rigurosos dice el señor Ciro Gómez Leiva no sé si quieres comentar algo al respecto mira la verdad es que pues no quiero dar nombres yo solamente lo que digo es que yo no me quiero comparar con esas grandes plumas del periodismo ni esos grandes voceros y comunicadores no es mi intención yo lo respeto pido respeto también a mi particular forma de preguntar de un reportero que dicen que no soy reportero pero no no importa yo estudié periodismo para no para alcanzar la fama como ellos o para ser una leyenda como ellos yo estudié periodismo para superarme yo estudié para poder desde mi trinchera desde mi humilde trinchera intentar que se haga una mejor gobernanza un mejor gobierno con con mis preguntas que te digo que la mejor herramienta de un reportero es su pregunta y pues la conferencia mañana igual que a ti y a mí pues me ha dejado dulces éxitos y también golpes severos para lo cual te digo tengo la piel gruesa y no hago caso no tengo nada más que decir todo lo que hago es por convicción propia y con la fuente en alto de un reportero humilde que vive y se gana la vida honradamente de su salario de periodista de 265 pesos o casi 300 pesos que es el salario mínimo de todos los periodistas y pues ahí la vamos llevando que las audiencias califiquen premien y juzguen la trayectoria de cada quien yo no tengo por qué decir nada que sea el público quien va a tener la última palabra y les va a ir dando quitando la credibilidad a cada persona a cada uno va a ir poniendo en su lugar como hemos estado viendo muy bien pues la verdad es que ha sido un gusto un honor yo me siento muy contento de que haya aceptado la invitación la verdad es que sé que nos va a dar muy buena suerte y que sea usted el primero de muchos reporteros lo que importa aquí pues es las dos ver cómo se ha formado la parte profesional y también la parte humana que es importantísimo para que podamos este ir entendiendo y ser parte de esta transformación ser parte de este cambio que es importantísimo pues muchas gracias a todos la verdad les agradezco a las personas que han dado aquí los sentimientos dice este Carla bueno Carla le contesta a Martín Ríos Martín Ríos se llama a la mecio este dice Israel Núñez podemos hacer un aeropuerto en la frente de Ciro este también nos dice Juan Felipe Huitrón Ciro tendrá más fama pero Carlos Pozo tiene más credibilidad y tiene una gran preparación y mucha experiencia del tema y aparte es excelente ser humano Martín Ríos dice Ciro está moralmente derrotado Ciro igual que muchos también bueno aquí nos dicen Ciro tendrá más fama bueno si ya ah no Ciro tendrá más fama nos dice Juan Felipe tendrá más fama pero Carlos Pozo tiene más credibilidad y es más apreciado Karime Anica dice Ciro Leiva es un chayotero ardido y no tiene credibilidad Ramiro nos dice invita a Ciro Gómez Leiva a tu programa ajá va a venir este moni hurtado felicidades Carlos Pozo siempre un profesional pues amigos muchas gracias yo quiero agradecerles que hayan estado en este su primer programa entre el micrófono y la pluma con nuestro padrino Carlos Pozo y bueno lo dejo para que él les dedique unas palabras les dé este como quiera despedirse y también por supuesto sus redes sociales donde pueden seguirlo pues nada yo este Héctor agradecerte colega agradecer a puntos suspensivos radio y a este nuevo programa del micrófono y entre el micrófono y la pluma esta oportunidad este espero que les vaya muy bien y soy seguro que si me pareció muy humana este y sin cortapisas este como ustedes dicen con el compromiso de informar y este y darle la voz ojalá esas personalidades esos grandes del periodismo esas leyendas quisieran asistir para que tú pudieras este entrevistarlos y también se escucharan su voz y ojalá ellos quisieran aceptarlo ojalá estará en ellos y no y agradecer a tus audiencias a la rebelión de las audiencias gracias a Dios este se dio esa rebelión de de las audiencias tanto en medios televisivos en medios tradicionales radiofónicos en medios impresos y nos permite ahora tener un nuevo periodismo reescribir la historia de este México que con esta nueva administración al menos yo estoy viendo ya parte de esos cambios parte de esos cambios que muchos no quieren ver yo sí yo sí los veo porque estoy cerca en frente y veo si no se acabó totalmente con la corrupción se empiezan a dar esos esos este esas acciones y pues yo nunca había visto un presidente que día con día se levantara tan temprano y trabajara yo lo que había visto eran presidentes que en ese tipo de problemas se la pasaban viajando en el mundo dedicándole a otros funcionarios o ponen de plano goceros no lo que quiso decir entonces la verdad yo veo si ya ciertas acciones falta mucho faltan mucho son muchos años de pues venir arrastrando una institucionalización de la corrupción que ese es el lastre la verdad desgraciadamente para nuestro querido México pero si todos tomamos conciencia y todos no participamos participamos en la corrupción vamos a poder hacer ese cambio con calma este Roma no se construyó en un día claro verdad pues amigos este aquí estuvimos con nosotros entre el micrófono y la pluma el señor Carlos Pozo Lord Molecula al cual le agradezco gracias a todos ustedes por habernos acompañado en puntos suspensivos radio en facebook y puntos suspensivos radio en youtube gracias excelente tarde gracias a Lord Molecula y nos vemos en un reto más en el noticiero punto suspensivo radio hasta la próxima México gracias él estaba ahí y llega Ricardo Desmos oye hermano que no se te dice Carlos porque ya me ubicaba también me dijo acabo de despertar mi celular no me digas y estaba Sandy y estaba Sandy en el taxi si en el taxi y entonces pues ya empezamos a buscarlo este Ramón y todos a intentarlo y ahí fue donde congenio ahí congenio le dije déjame hacer una entrevista para saber quién eres tú ya más o menos me dio y me enseñó su libro y entonces y vi que era una persona pues de edad derecha y me platicó de su familia y que se iba ya que tenía que regresar entonces pues ya vi que pasaban los minutos y no le daban la palabra para esa predicación si ya lo dejaron y lo pusieron hasta el otro lado y entonces dije pues si yo tengo dos preguntas no me quita nada darle una pues se va ella tampoco hizo su pregunta ¿verdad? ya no ya no porque no dio tiempo ya no dio tiempo buenos días presidente de los Estados Unidos mexicanos Carlos Pozos de líderes mexicanos y petróleo y energía presidente estuve ausente estuve en Estados Unidos en el Congreso Mundial del Petróleo of Assured and Technology and Conference conocido como OTC y le tengo información al respecto pero antes que nada tenemos un colega distinguido especial y quisiera mi primera pregunta dársela pues a a mi compañero peruano Belmond si puedo darle mi primera pregunta y nada más hacerle otra ¿puedo darle el micrófono? Bueno muchas gracias señor presidente vengo desde Perú y lo conozco gracias a las redes sociales en mi país el silencio ha sido cómplice para no destacar lo extraordinario de lo que significa la gran transformación cambiar la forma de pensar de un país yo me siento emocionado me siento tranquilo porque hoy día fue un día muy especial venía aquí a la mañanera y se me perdió el celular había perdido contacto y lo primero que quiero agradecer algo que usted dijo que lo más grande que tiene México es su gente y aquí tengo muchísimas palabras para agradecer el gesto que han tenido conmigo señor presidente enfrentarse al neoliberalismo como usted lo ha hecho habría que preguntarle de qué madera se ha hecho usted porque muy pocos hombres se atreven me voy a presentar tal vez usted no me conoce mi nombre es Ricardo Belmond Casinelli yo fui alcalde de Lima dos veces de los años 90 primer gobierno hasta el año 93 y del 93 al año 96 tuve como rival al presidente Fujimori al frente empezaba el neoliberalismo con toda su fuerza en el Perú después fui congresista de la república y candidato a la presidencia confieso que fracasé me enfrenté al poder fáctico y el poder fáctico me dio en el suelo como decimos vulgarmente en el tema pugilístico usted tiene la gran oportunidad histórica de convertirse en un líder latinoamericano yo vengo a hablar no de la coyuntura mexicana no me atrevo a intervenir en el problema doméstico de México pero vengo a hablar de lo que usted representa para Latinoamérica una gran esperanza la esperanza que usted ha construido es su culpa presidente porque es la primera vez que un mandatario después de ser electo se atreve a esto a una conferencia a recibir preguntas de todo tipo a encarar con una paciencia una perseverancia y una prudencia digno de un hombre con características singulares y de ahí esta introducción porque quisiera hacerle muchas preguntas y no puedo hacerlas en este momento pero mi primera pregunta es usted sabe lo que está trascendiendo a ir contra la corriente después de 36 años donde nos hicieron creer por ejemplo ahora que escucho de Pemex que no estamos capacitados nosotros para manejar lo que hicimos quien hizo Pemex quien hizo Pemex y por qué se habla ahora de que vienen que venir otros a reemplazar a los mexicanos que hicieron este gran país al cual admiro respeto y quiero porque a los 17 años por primera vez mi padre me trajo acá para que conociera la televisión la radio que en esa época empezaba fui director de un medio de comunicación durante 36 años y llevo en el periodismo 46 he visto todo y quiero que usted tenga éxito porque solamente los errores que cometí yo pueden servir para que usted tenga éxito el primer poder y lo decía un dueño de un periódico importante de la Argentina el diario dueño del diario El Clarín decía de manera peyorativa que si él pensaba algún día ser presidente dijo no ese es un puesto de segunda categoría era dueño es el dueño de Clarín señor Mañeto de Clarín de no y no la Argentina